Bueno y les decía recién, ¿no? Lo que tiene que ver con paneles solares. ¿Qué empresas e industrias deberán contar con un 20% de energías renovables el próximo año por la nueva disposición? Pero además de eso, me llama la atención el crecimiento, el abordaje y la forma de trabajar de MaxEnergía. Por eso invité a sus dos socios fundadores, amigos también, y quería charlar con ellos. Hablo de la doctora Adela Lochelso, bienvenida querida Alex, ¿cómo estás? Y el ingeniero Darío Calderón, bueno un placer tenerlos aquí. Gracias Alejandra. Los saqué de los paneles solares, de la energía renovable y los traje aquí porque es impresionante el impacto que está teniendo. Los voy leyendo en los colegios, en las empresas, en las pymes, la nueva disposición que quisiera que nos cuenten también. Y lo que el mundo hoy está, ¿no es cierto?, abordando, la energía renovable desde otro lugar. ¿Quién comienza? ¿Cómo surgió esto de lanzarse a los paneles solares? Bueno, si querés, empiezo yo. Sí. Gracias. Excelente la introducción que diste porque ya el tema de la energía renovable no es algo que se viene, en nuestro país es todavía un poco que se viene, pero es algo que ya está sobre todo en el mundo. Hay países vecinos como Chile y Brasil que ya lo tienen instalado hace rato, ¿no? Así que está todo por hacerse en nuestro hermoso país. MaxEnergía nació en 2018, somos marido y mujer, es una sociedad en todo sentido. Una hermosa familia, aprovecho a decirle. Gracias, muchas gracias. Y así, un matrimonio con energía. Con energía, exactamente. Bueno, Darío, si querés contarte, tiene un espartiz de mucho trabajo con el tema, trabaja actualmente con la ONU. Sí, yo empecé en el tema de estudios como consultor en temas energéticos hace 15 años. Bueno, y después ya me fui yendo también para el área de los renovables, donde hace casi más de 10 años que estamos trabajando. Y actualmente sigo haciendo estudios, como comentaba Adela, acabo de terminar un estudio para la Cepal. Sí. Un estudio de perspectiva del mercado eléctrico centroamericano, o sea, México y Centroamérica, de acá al 2050. ¿Cuánto va a salir la electricidad? Evolucionando, o sea, cómo se va a ir transformando la generación de energía eléctrica para llegar a abastecer la demanda. Y para aquellos, corregime si no, me tocó moderar el año pasado un panel muy importante de Cepal aquí en Córdoba, trabajan mucho con las cooperativas y las cooperativas a partir de allí hacen un abordaje muy importante, yo creo que en las ciudades, en distintas instituciones que son clave el trabajo que hacen, ¿no? La Cepal junto con las cooperativas. Las cooperativas en nuestro país tienen una figura, te diría, primordial, sobre todo en el interior. En Córdoba, Córdoba es pionera en la cantidad de cooperativas que desarrolla, que nosotros tuvimos la oportunidad de haber ganado la licitación la cooperativa de morteros, que es muy pujante en Córdoba, que ha inaugurado recientemente el Parque Generador Comunitario, que lo hicimos con Max Energia junto con Multisolar, casi 600 paneles solares. Y es interesante porque la cooperativa tiene hasta el servicio fúnebre, o sea, da electricidad, da internet, servicio fúnebre, banco de sangre, o sea, es el alma del pueblo, ¿no? Es el alma, sí, sí, sí. Entonces, bueno, la inauguración fue realmente, para nosotros fue un orgullo haber hecho la obra, pero un orgullo estar ahí y ver toda la fuerza viva del pueblo, ¿no? Los colegios, bueno, la intervención. Sí, y allí instalaron lo que es todo esto a cuestión de energía renovable, paneles solares. Exactamente. ¿Cuántos paneles se usan en un emprendimiento de estas características? Depende, ¿no? En este caso fueron 594 paneles que abastece aproximadamente el consumo de 200 familias. Claro. El mortero es una localidad grande que tiene industria, o sea, eso significa para ellos un 3, 4% de la demanda de energía que tienen. Si bien es poco, pero es significativo porque, como decía Adela, es el parque comunitario más grande del país. Yo creo que en realidad parece poco por esto que decía Adela, ¿no? Que está comenzando, pero en un tiempo, cuando cada vez sea más. Moneda corriente. Exactamente. Como decías vos para... Que ya está, que no es que va a venir. Mira, acá estoy viendo imágenes, que es la noticia que leí el otro día también y que ahí nos pusimos en contacto, del Instituto Correo. María de Nazaret. María de Nazaret. Este colegio acaba de implementar lo que es paneles solares. Exactamente, el 100% de energía renovable. O sea que ya, perdón, no van a pagar más la factura de... Bueno, no es tan así. Sí, directamente, pero con los 100 paneles que instalamos en el techo, 100 paneles y 95 kW de potencia, que van a producir el año unos 90.000 kWh, que es la misma cantidad que consumieron el año pasado. O sea, en ese sentido, ellos van a ser sustentables. Si bien va a haber momentos que compran energía de la red, en otros le van a vender, pero van a generar lo mismo que consumen en el año. O sea, serían neutros, se podría decir. Para llegar a esa decisión de cuántos paneles uno, ustedes hacen un estudio previo, ¿no? Exactamente. Si se controla este consumo... Exacto. Con la factura de electricidad, tanto de una empresa, de un hogar, bueno, no cooperativa, es otro caso, de un colegio, hacemos el análisis de cuánto le conviene colocar, porque viendo su consumo. Un colegio que abre sus aulas cuando sale el sol y la cierra a las 6 de la tarde, cuando se pone el sol, es súper rentable, digamos, para un colegio, para un maxiquiosco, etcétera, ¿no? Que trabaja durante las horas. Oficinas. Ahora uno dice, los paneles solares son caros. Es un inversión. Eran. Ahí está. Eran caros. En este momento está en el momento más bajo a nivel internacional del costo de los paneles solares. ¿Y eso responde a algo, perdón, también ahí? Sí, ha habido mucha producción en China, ¿no? Todo esto producido en China ha habido y se han caído quizá algunos proyectos grandes en el mundo y hay un sobrestock de paneles. Ajá, momento de salir a buscar paneles para mi casa de cabalazo, para la familia. Momento de salir a buscar paneles, por ejemplo. No, este momento va a durar porque se viene viendo, observando, una declinación en el precio de los paneles. Entonces no creo que sea algo pasajero. Por la capacidad instalada ya la tienen las empresas. Entonces les conviene seguir produciendo a los fabricantes de paneles, no pararlo. Y una vez que uno lo instala como en el colegio, requiere mantenimiento. Digo, es una inversión importante, pero en el plazo, en cuanto... El recupero de inversión en un colegio puede estar en dos años. No, es fabuloso. Y después de dos años tenés 20 años de energía gratis, digamos, porque el sur sigue saliendo. O sea que con todo lo que me está sobrando yo puedo seguir construyendo aulas. Digo, ese dinero... Claro, dejás de pagar a la distribuidora en dos o tres años, digamos, podés hacer otras inversiones. Y sobre todo que también esta cultura de lo renovable, ¿no? O sea que no es importante un colegio que enseña, que educa y que también puede dar un primer paso de sustentabilidad, ¿no? De cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, están hablando con muchos municipios que se ven muy interesados en esto. Más con, hay que decirlo, una coparticipación que desde Nación no llega, a la provincia no llega, no bajan recursos y dicen, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Y varios manifiestan, bueno, tenemos que achicar gastos y apuntan a lo que es esto también. Sí, sí, es así. O sea, tanto municipios como cooperativas, por otras cuestiones también, pero hay mucho interés y sobre todo la industria. La industria también está mostrando mucho interés en este tipo de... De autoabastección. De tecnología, sí. Para reducir costos, recordemos, bueno, hasta el año pasado la electricidad para muchos no era un costo, para muchos sectores. Porque había subsidios. Exactamente. Chao, subsidios. No, todavía falta que retiren un poco de los subsidios, digamos, todavía queda... Un porcentaje. Un pequeño porcentaje que se quitaría. Ahora bien, a partir de enero de 2025, la nueva disposición del gobierno nacional es que aquellas empresas que utilicen más de... 300 kilowatts. 300, son grandes usuarios. Grandes usuarios, industrias, empresas. 300 kilowatts. Kilowatts de potencia de demanda. Porque hay una confusión. A ver, explícame, hablemos con el ingeniero que es el que sabe. Leía mucho las redes y veía la gente que decía, pero eso consumo yo en mi casa. No, la gente confunde kilowatts con kilowattora. Una cosa es potencia y otra energía. Un consumo en una casa está en los 300, 400, 250 kilowatts hora por mes, que es la energía. Pero la demanda son 5 kilowatts. En una fábrica, digamos, a partir de los 40 de esos gran usuarios. Pero a partir de los 300 es lo que esta ley estaría obligando. Los usuarios de más de 300 kilowatts de demanda registrada. Que tengan un 20%. Que es 20% de su demanda de energía, no de potencia, como que se mezcla, sea abastecida por fuentes de energía renovable. Pongamos un ejemplo. Una pyme que logra ese consumo y le van a exigir ese 20%. Una fábrica. Una fábrica. No, hay pymes que son energía intensiva, digamos, electricidad intensiva, que tienen esa demanda. No hace falta irse a grandes empresas. Las grandes empresas estamos hablando que consumen 2.000, 3.000 kilowatts. Pero, digamos, 2.000, que serían 2.000 megas. Ajá, bien. O sea, 300 no es una locura. No es una locura. Eso es lo que te quería preguntar. Digo, porque uno... Pero es de una empresa, no es una familia. El colegio que acabamos de terminar consume, creo que eran 120 que tenía. O sea, vamos a decir, un colegio, 120. No es tan alejado. No es tan alejado. Te han alejado. Y ese 20% obviamente va a responder en base a ese consumo. Volviendo a este ejemplo, ¿no? Pensemos en una que llega ahí a los 300 y un poquito más. ¿Cuánto sería el 20% en esos paneles? ¿Cuánta inversión en paneles? Te lo pregunto como en un lenguaje más sencillo para que la gente lo pueda dimensionar en ejemplo. Más allá que sé que van a hacer un estudio previo y demás, como ingeniero, está sacando todos los cálculos previos. Sí, exacta idea. No lo tengo en mente porque es un valor, digamos, porque también además de la potencia depende cómo trabaje la planta, ¿no? Porque, como te digo, hay mezcla potencia con energía, ¿no? Porque no es lo mismo vos tenés 300... Un tambo que trabaja a la noche. Claro, 300 kilowatts de potencia, pero por ahí lo usás dos horas al día nada más esa potencia y el resto tenés 50 kilowatts. Pero lo que te marca son el máximo valor, los 300. Porque se prende una bomba. Entonces la energía no es continua, no es continua. Entonces va a depender de sector por sector, de industria por industria, es muy particular eso. Pero si querés un dato, que vos querés el dato numérico, para una familia promedio que consume 300 kilowatts hora, como decía Darío, estaríamos hablando de más o menos 4 millones de pesos, una inversión. No estamos hablando de nada. Exacto, antes parecía algo como súper desorbitado. Darío siempre pone el ejemplo de una heladera sale 8 millones de pesos. Totalmente, o más, depende de la heladera. Y esto es, en tu casa te abastece, entonces durante el día vas a usar la electricidad que generan tus paneles solares y a la noche vas a tomar de la distribuidora. Eso se instala un medidor inteligente que lo pone PEC y la distribuidora en cada lugar, que justamente hace, esto es transparente, digamos. Son muchas las familias que asisten, yo me imagino es impresionante. Se va haciendo culturales, todavía es como bastante novedoso, es como que hay que hacer cultura renovable, también cultura de poner el lavarropa a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, no lo pongas a la noche, porque vas a generar la electricidad, consumila en lo que estás haciendo. Claro, que en ese momento se va regenerando. Eso es lo que asesoramos siempre a nuestros clientes, hay que cambiar un poco los hábitos, tratar de usar la energía que uno genera, no venderse la ley distribuidora, sino usarla propiamente en el lugar, ese es el objetivo también de estos sistemas. Pregúntalo a Anita, que Anita es mi hija de 7 años, viste, los chicos te sorprenden. ¿Qué pasa si está nublado, mamá? Me diría. Excelente pregunta que haría Anita. Si está muy, muy nublado, el equipo no, bueno, ahí lo podés decir vos más. El equipo, o sea, la producción será de un día, un 5% de un día normal, pero vos tomás de la red, porque estás conectado en todo momento a la red pública. Bien. Entonces, estos son sistemas on grid, los que se ponen en general en los colegios, en las industrias, son sistemas siempre conectados a la red. Claro. Vos le podés decir, yo quiero producir el 5% de mi energía y el resto lo tomo de la red, no es que tengo que poner todo, porque sigue conectado a la red. Entonces, no es que tengo que ser el 100% o nada, no, puedo ser el porcentaje que quiera. Bueno, felicitarlos porque ya vienen marcando ustedes como empresa local, como empresa cordobesa hacia el país y hacia lo que es la región. Gracias. Distintas metas, objetivos que superan, ¿no? Muchas veces las expectativas los son y dicen, bueno, este colegio, 100% ya de energía renovable, lo que pasa son morteros también, y van avanzando. Los convoco en otro programa porque yo quiero seguir hablando de este tema. Me encanta. Muchísimas gracias, Ariel. Consejo final, cualquiera puede apostar a esto, es porción de consultar. Totalmente, es ahorro. Además, una apuesta muy segura porque el sol siempre sale, como dice Adela. Y él sabe eso, me encantó. Son equipos de cero mantenimiento, entonces no... Claro, pero aparte el sol siempre sale para todos. Exacto. Eso es cierto también. Exactamente. Bueno, le dedico este programa también a mi sobrino que es amante de los paneles solares en pleno Tantia, allá en la montaña, ese que es el ovejero Crisana, que es toda de esta cultura. Sustentable. Sustentable y que realmente lo valoran muchísimo junto a su esposa arquitecta ahí, Virginia. Ustedes, del otro lado, como siempre, los datos y las claves para estar informados, recuerden que suyas son las conclusiones. Y pese a todo lo que pasa, cuide lo más importante en la vida que es el corazón y la salud. Que terminen bien su día. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!